Estoy preocupada por Jando ¡Que viva la vida Leandro Díaz! Mañana José Leandro Díaz entre más viejo, más terco y más bandido ¡Voy manejando! ¿Es el Leandro? ¡Ay Leandro que está manejando! ¡Ahí viene un perro! ¡Ay señor! Interrumpimos nuestra programación musical para dar una noticia relacionada con el compositor vallenato Leandro Díaz Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz En el próximo capítulo veremos que Zenobia habla con su amiga y le dice que se va con Leandro Y se sigue cuando Zenobia está en el carro, llega su amiga y le pregunta No me digas que te vas a ir Luego Zenobia le dice con Leandro Díaz, el mismísimo Por otro lado Pepe habla con Erótida y le pregunta Que necesito saber que es lo que dice en esa carta Erótida le dice me pregunta si no podemos ver allá en la mina cerca de Ato Nuevo Luego Pepe muy sorprendido pregunta ¿Y vas a ir? Luego Erótida habla con Clementina y le dice que se va a ir a ver con Mauricio Luego Clementina le pregunta ¿Y tú estás enamorada de Pepe? Por otro lado Leandro habla con Clementina y le dice que se va de viaje Luego Clementina le dice quieres ir para el mundo para ganarte un premio que es lo que tú quieres Luego Leandro le responde tú sabes que yo no estoy pendiente en eso Yo lo que quiero es cantarle a mi gente Leandro cuando va muy contento viajando en el carro junto a Zenobia Grita que viva la vida de Leandro Díaz Después Zenobia le presta el carro para que Leandro maneje y muy contento dice estoy manejando Luego vemos que el amigo de Zenobia muy asustado se persigna Por otra parte Clementina habla con su hermano Reynaldo y le dice José Leandro Díaz entre más viejo más terco y más bandido Luego le dice estoy preocupada por Leandro Por otra parte cuando Leandro va en el carro de Zenobia manejando Está a punto de estrellarse con Matilde Lina Es así que cuando Matilde Lina va manejando se da cuenta que en un carro que viene frente a ella Está manejando Leandro Matilde Lina muy asustada dice ese es Leandro Leandro que hace manejando un carro Es así que le avisan a Leandro que viene un carro frente a él y Leandro lo esquiva Luego Matilde Lina muy asustada dice ay señor Es así que después del accidente Leandro y Matilde Lina no se chocaron por completo pero quedaron inconscientes Luego vemos que Zenobia y su amigo salen del carro y se dan cuenta que en el otro carro iba manejando Matilde Lina y está inconsciente Al final vemos que erótida cuando está en la tienda San Diego escuchando música en la radio Es así que el locutor de la radio dice interrumpimos nuestra programación musical para dar una noticia relacionada con el compositor vallenato Leandro Díaz Bueno mi gente esto ha sido todo del video espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete!